Ah, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, o mejor conocida como simplemente, la UPC, ese centro universitario caracterizado por su alto prestigio y renombre, ese recinto académico donde antes de egresar ya tienes chamba asegurada, esa escuela universitaria donde están tus futuros jefes, esa institución donde entrar es fácil, pero mantenerse es difícil, ese centro universitario, donde los alumnos flexean sus starbucks, y es esa casa de estudios donde tener ipad es obligatorio, es por eso y muchos casos más que es menester dedicarle su propio video, así que mis internautas esporádicos los invito a ponerse cómodos porque esto es, el iceberg de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Nivel 1. Mascota de Flama UPC. Cada universidad cuenta con una insignia pintoresca de la misma, la cual lo caracteriza como un centro de estudio único y diferente al resto, sin embargo, el que más llama la atención dentro del ámbito educativo en nuestro humilde Perukistán, es el símbolo, o mejor dicho, el logo de la UPC, ya que en este prevalece una forma referente a una llama de fuego, cuyo significado es simplemente identidad. Pero más allá de esto, la UPC ha sobrepasado barreras de manera que no solo quiso sobresalir como identidad, a través de un simple logo, sino más bien, cuenta con una mascota, el cual es justamente, una flama de fuego. Así es amigos, este personaje ha llamado mucho la atención de los UPCinos, que varios se han dispuesto a buscar su verdadera identidad, puesto que aparentemente se trataría de ni más ni menos, que de un alumno de la propia universidad. Excelente bolsa laboral. Entre las universidades con mejor demanda laboral, tenemos justamente a la UPC, es más, gran porcentaje de las empresas prefieren reclutar egresados de la UPC, que de cualquier otra, y esto porque básicamente esta casa de estudios, goza de prestigio y renombre a nivel nacional e internacional. Sencillamente reclutar un egresado de esta universidad, para una empresa es un deleite alentador, que garantiza su eficiencia en la resolución de problemas. Buenas cañas en estacionamiento. La UPC es de los centros de estudio donde el prestigio es su principal característica, por tanto, es asiduo observar alumnos llegar en sus propios carros, y no en cualquier cañita, sino, autos del año. Esto se pueden observar cuando uno acude a los estacionamientos, ya que en él pueden ver laudis, BMW dobles, porches, entre otros carritos opulentos. Y uno pensaría que son las cañas de los mismos profesores, pero ni eso, las naves pertenecen a los alumnos. Te dejan tareas como cancha. Pensaban que lo de las tareas como cancha solo eran asuntos para instituciones públicas y universidades populares de Perusalén, pero no es tan así que digamos, puesto que, aparentemente en la UPC los profes, son tan cagones que también te dejan un cúmulo de asignaciones entre tareas y proyectos, esto a pesar de tratarse de un recinto particular, sacando a relucir la exigencia académica de una universidad de prestigio, para simplemente hacerle justicia a su gran renombre. Pero bueno, hay ciertos buahuitas que creen que por estudiar en la UPC, no tendrían gran demanda de tareas, y se pasearían dentro aprobando fácilmente, pero créanme, que están equivocados. UPC Hits. UPC Hits es un grupo de Facebook donde alumnos, ahora ex alumnos subían videoclips musicales con temática UPC. La idea de este grupo era hacer una serie de vídeos que se volviesen virales dentro de la universidad, y no podían ser cualquier cosa, tenían que ser producidos de manera que impacten al espectador, y generen vistas. Sin embargo esto generó polémica dentro de la universidad, ya que se creía que UPC Hits era parte de la carrera de música, y sus vídeos formaban parte de dicha carrera, hasta hubo alumnos que se enojaban porque decían que les daba mala imagen. Pero más allá de eso, decenas de estudiantes UPCinos lograron hacer sus propios vídeos, pero que es mejor no verlo, ya que sinceramente genera mucho cringe. Los cursos son revisados entre los propios alumnos. En general, las notas de diversos exámenes, cursos y proyectos son examinados por los docentes de una determinada institución, pero en la UPC es diferente, bueno en cierta parte, ya que según cuentan, los mismos alumnos son los que revisan sus propios cursos, y esto en sí es una gran ventaja para los estudiantes ya que así aprovechan a ponerse 20 de nota entre todos. Flexean sus Starbucks. En la UPC es recurrente y natural alardear objetos de valor, por el buen estatus económico que gozan los alumnos pudientes, cuyos padres son empresarios exitosos por lo general, ya sea por lucir, autos del año, relojes, iPhones, entre otras cosas, pero, destaca uno en particular, porque ni siquiera merece ser mencionado cuando lo presumen. Y estoy hablando concretamente de los famosos Starbucks, pues estos vasitos de café cuyo precio es inflado por únicamente el nombre de la marca, son presumidos por los alumnos de la UPC, pero más que todo por los becados, por la gente de color humilde, que creen que por adquirir un Starbucks, se sienten superiores. Estos alumnos flexean sus Starbucks tomándoles fotos y subiéndolas a las redes sociales, y no lo digo yo, esto declaran algunos alumnos de la universidad, los cuales ven a diario gente excesivamente creída. Entrar es fácil, pero mantenerse es difícil. Otra cuestión que es el talón de Aquiles de los buahuitas upecinos es que, cierto porcentaje de alumnos que pululan la UPC, muy difícilmente se mantienen en la universidad, es decir, por diversas razones más que todo por lo costosa que es para ellos, lastimosamente terminan abandonando la casa de estudios por no poder pagarla. Siendo la razón de por qué muchos manifiestan que en la UPC entrar es fácil, pero mantenerse es lo difícil, es un reto económico muy insano que hará llorar la billetera de sus papis, sacándole el jugo. Por tal motivo, algunos deciden cambiarse de universidad o en su defecto a una carrera más fácil y accesible de pagar. Nivel 2. Tesis peculiares. Y llegamos a este punto que no podría faltar en el iceberg, las tan ansiosas tesis, pues en la UPC se han presentado miles y miles a lo largo de su historia, sin embargo, en los últimos tiempos han surgido tesis algo peculiares, ya que estas, giran en torno al ámbito televisivo y farrandulesco, llamando mucho la atención. Como este caso, donde un alumno, realizó su tesis para optar el título profesional de comunicación y periodismo, la cual inesperadamente consistía en un análisis de reconciliación de Sheila y Pavón durante la emisión de un programa llamado Combate en el año 2013. Así como lo oyen, y este lo pueden ver justo en pantalla, uno pensaría que como se va a titular presentando semejante tesis, pero se llegó a dar, dicha tesis fue aprobada, y la UPC le dio el título profesional al dueño de la tesis. Señal de internet terrible. A pesar de ser una escuela universitaria top desde ciertas perspectivas, la UPC cuenta con algunas deficiencias, que hacen sacar el veneno rabioso de los alumnos, ya que su internet desdichadamente es una tremenda caquita, es lo que comentan algunos, que cuando quieren usar el internet de la universidad, no pueden porque la red es horrible. Bueno al menos esto sucede en la UPC Monterrico, asimismo cuando entrar a una página en plena clase, no hay señal, y nunca carga a la red. Conerización. En la última década curiosamente las universidades privadas de prestigio se han comenzado a llenar de gente proveniente de otras tierras lejanas de nuestro perusito, concretamente, de provincia, y también, de personas residentes en lugares populosos, pues varias universidades han tenido ciertos desafueros por el incremento de provincianos y gente de los conos limeños a universidades tops del Perú como por ejemplo la UPC, pues esta universidad en un inicio disfrutaba de un alumnado lleno de clase media y media alta a tope, y la existencia de gente color humilde no existía, pero, con la proliferación en lima de pobladores nacientes en los andes peruanos la UPC, ha recibido gran cantidad de alumnado estigmatizados como coneros. Bueno es lo que catalogan muchos a la gente con tez de color osculita. Aunque se sospecha que gran parte de estos alumnos que abundan en la UPC, es debido a que son becados, por terminar tercio superior en la secundaria, o por provenir de un estatus de, o e, pero lo más irrisorio de todo, es que según manifiestan los upecinos, estos alumnos becados, se alucinan por solo estudiar en la UPC, y para colmo tienen tardíos en las cuotas, y no lo digo yo, lo dicen los mismos estudiantes, y para completar con la cereza del pastel, gran parte de estos alumnos terminan abandonando la universidad a los pocos meses, debido a que la beca se les acaba, y no tienen como pagar. Grupos que resuelven tareas. En la internet abundan cientos de grupos dentro de las redes sociales más populares como lo es Facebook, destinados a resolver asignaciones y brindar ayuda en los exámenes, y si nos enfocamos en uno en especial, este sería, justamente la UPC, así es mis internautas, así como tiene su página de confesiones, también yacen ciertas agrupaciones donde el acceso no es tan fácil que digamos, a excepción de si eres alumno de la universidad. Pues en sitios upecinos, uno puede llegar a resolver sus tareas, y realizar proyectos complejos, obviamente bajo un acuerdo económico, ya que nada en la vida es gratis. Es más hasta se cree que dichos grupos resuelven exámenes de la misma universidad, aunque te sacan un ojo de la cara. Los que no ingresan a la católica estudian en la UPC. Se sabe que entre las universidades de mayor prestigio y renombre a nivel nacional, tenemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, o mejor conocida por sus siglas, la PUP, PUTP, o simplemente la Católica. Y este centro de estudios se ha caracterizado donde estudiar es solo para gente de accesible estatus socioeconómico, y básicamente no es para todos. Además de que, según cuentan, los que no logran ingresar a este recinto universitario, desdichadamente se van a la UPC, bajando un escalón, aunque muchos dicen que en vez de bajar están subiendo, pero bueno las opiniones son relativas. Y ustedes se preguntarán por qué no llegaron a ingresar a la Católica, si su examen es súper fácil, bueno, es que en la PUCP, hay vacantes limitadas es por eso que muchos se quedan con las ganas, y sin plaza, y nada más les queda irse a la UPC, cuya diferencia de pensiones es ínfima. Los que no ingresan van a la UTP. Así como en el caso anterior, aunque, no sé qué tan cierto sea, pero de acuerdo a testimonios en el ciberespacio y en diversos foros de internet, según alumnos, y exalumnos de la mismísima UPC, gran parte de los estudiantes que no pueden continuar con sus estudios dentro de esta universidad por alguna razón, o los que ni siquiera han podido ingresar a la misma, terminan yéndose a otras, que por lo general es la UPN, o en otros casos, la UTP. A estos estudiantes muchos los tildan como fracasados lastimosamente, pipipi. Organizan full fiestas. Otro dato muy rumoreado sobre la UPC, es que los alumnos, para desestresarse y al mismo tiempo relajarse, arman fiestas muy a menudo, es más hasta se cree que terminan con finales felices, ya saben a lo que me refiero. Algo que no es muy común de ver en otros recintos de estudio. Y si ponemos un claro ejemplo, en la sede de Monterrico, suceden estas cosas. ¿Tener iPad es obligatorio? La UPC es de las escuelas universitarias donde los alumnos mayormente tienen full iPhones, para prevalecer la nombradía de la universidad, la misma que en una época, aparentemente exigía a sus estudiantes poseer, ni más ni menos que sus propios iPads, para ser usados en lugar de los cuadernos, caso contrario no ingresarían a la universidad. Esto más que todo iba para los alumnos que recién ingresaron, o sea los cachingos. En otros términos en el pasado tener iPad era obligatorio, pero luego de una serie de controversias, esto se convirtió en opcional, ya que el caso afectaba a las billeteras de los alumnos becados, y tener un iPad no era tan sencillo que digamos para ellos. La pensión depende del colegio de donde procedas. ¿Sabían que en la UPC la pensión no es la misma para todos? Así es, aquí se los explico, mediante esta tablita, pues básicamente dependiendo del colegio de donde procedas, se te asigna un pago correspondiente. Por ejemplo si provienes de un colegio donde la pensión es barata, vas a la escala, D, pero si vienes de una escuela cuyo costo es caro, la escala de pensión será, A. Sin embargo, esto a la par ha sido cuestionado por ciertos alumnos ya que supuestamente es señal de discriminación, pero para todo hay opiniones. Nivel 3. ¿Hay progres y zurdos? Prácticamente, en la UPC hay progres y zurdos, es lo que las lenguas comentan, sobre todo en los últimos tiempos, la proliferación de esta colectividad en la universidad se ha disparado notoriamente, aunque ahora último ya no abundan tantos que digamos. Cambio de notas UPC Intranet Hack. A falta de contexto y referencias, lo que mora en el siguiente caso no será tan por menorizado, pero en definitiva, según comentan, la intranet de la UPC, es decir la plataforma virtual, donde solo acceden alumnos exclusivos de esta universidad. En una época fue vulnerada por ciertas personas, y presuntamente eran los propios alumnos, con el fin de cambiar las notas y aprobar. Fue como si hubiesen hackeado el sistema. ¿Rosángela haciendo favores para aprobar Invicta? Para aquellos conocedores de la televisión, es ineludible que no conozcan a Rosángela Espinoza, la chica reality de aquel programa número 1 de la televisión basura, pero bueno el caso aquí, es que la susodicha estudió en la UPC y se graduó en marketing. Desde entonces surgieron especulaciones de cómo lo hizo, y cómo fue posible que se haya titulado. Bueno no sería de sorprender que pagando cualquiera se gradúa. Aunque según manifiestan, Rosángela hacía favores para aprobar Invicta, ya que aparentemente era de las mejores en su carrera, ¿y qué tipo de favores? Ya ustedes me entienden. Harto LGBT en Facultad de Traducción. Al tratarse de un tema sensible, no podré ahondar en el siguiente caso por razones evidentes y pipí, pero bueno en definitiva, se narra que en la Facultad de Traducción de la UPC, yace y abunda harto alumnado LGBT, esas personitas con orientación de género diferentes a las de sus nacimientos, que ni siquiera tienen la menor idea de lo que es, solo lo son por pura moda. Fulperico en los baños. Algo curioso que suele ser parte de estudiantes de la UPC, es que les encanta el chuño, bueno a una parte de ellos, pues los mismos suelen acudir a los servicios higiénicos, a escondidas, para meterse su perico. Cierto, cierto. Así es amigos, e inclusive ha habido casos en que alumnos sanos, han ido a los baños, y se han topado con otros estudiantes con las manos en la maza, fingiendo luego que se están limpiando la nariz, o sonándose los mocos XD. Kines upecinas. Más allá de que la gente que estudia en la UPC por lo general tiene una vida acomodada, aún así, existen alumnos que no se conforman con nada, y quieren ganar harto billete mientras estudian. Pues estas se tratarían de ni más ni menos que cariñosas upecinas, ya que aunque no lo crean, en esta casa de estudios existen alumnas, que solo les importa el dinero, y por ende buscan de donde generar más money, es por eso que incursionan en el mundo de las cariñosas. Y no son simples habladurías, ciertos alumnos testifican y dan fe, de que esto es completamente real. Profesor denigra a Verónica Mendoza. Resulta que durante una clase virtual llevada a cabo en plena época del Chovid, un profesor de la UPC, lanzó comentarios denigrantes contra Verónica Mendoza, pues en el video declaraba que Verónica es una roja DM, y algo más, que lanza el mismo discurso de Hugo Chávez, y que no voten por ella. Lastimosamente no podré mostrarles el video sin censura ya que Youtube se ofende pero el link se los estaré dejando en la descripción, para que observen como el humilde docente bota todo su veneno. UPSex. Este caso es bastante sonado en todas las sedes de la UPC, ya que según declaraciones esta casa de estudios, es también denominada como la UPSex, pero a que se debe, y por qué. Esto debido a que presuntamente en su interior, suceden hechos muy turbios, que van en torno a lo obsceno y lujurioso. Básicamente, en las escaleras de emergencia y en los baños ciertos estudiantes van a echarse un polvito, pero no hablo del chuño, sino de hacer el delicioso, y desde entonces han salido a la luz grabaciones como uno bastante viral que se llevó a cabo en el baño, y circuló por todas las redes sociales en el año 2016. Pero lo inverosímil aquí fue que, en vez de amonestar a los protagonistas del video, amonestaron al que los grabó. Te expulsan por flojo. Hace un tiempo encontré un video en el ciberespacio, donde una alumna declara algo que casi nadie sabe de la UPC, y que aparentemente es verídico, pues si mal no recuerdo, la buabuita femenina afirmaba que si eres un flojo de M, y solo vas a hacer hora, si solo sacas puros cero, y no le pones empeño, te terminan expulsando de la UPC, así te pudras en plata y puedas costearla sin problemas. Al parecer esta pena, no solo se aplica en ciertas instituciones de nuestro querido Perukistán. Nivel 4 Profesoras de ética feministas. Según testifican las lenguas, en la UPC existen docentes de todo tipo, desde aquellos que tienen ideologías y nociones políticas muy firmes y recalcitrantes, hasta aquellos con determinados movimientos políticos sociales, como es el caso de ciertas profesoras que enseñan en el área de ética. Pues varios alumnos han testificado que, estas docentes por lo general son feministas, pero tanto así, que te lo mencionan a cada rato, lanzando discursos sobre el movimiento, y si no piensas igual que ella, lamentablemente te jalan el curso. Red de plagio. Hace unos cuantos años salió la teoría de que existe una red de plagio en la UPC, encargada de justamente ayudar a los estudiantes a plagiar tareas y exámenes. Aunque aparentemente luego de un tiempo, se descubrió a los dueños del grupo, siendo expulsados de la universidad, y la razón es que según cuentan, en estos grupos también se encuentran policías infiltrados para tumbar la red de plagio. Actividad paranormal en cubículos. En primer término, que son los cubículos se cuestionarán muchos, son simplemente sitios pequeños, pero tranquilos, e idóneos para uno, o un grupo de alumnos, con el fin de que puedan estudiar de la forma más amena y sosegada posible, excluyéndose de toda distracción. Sin embargo estos cubículos, no son gratuitos, ya que cuestan solo 3 luquitas, aunque se dice que muchos no lo utilizan para estudiar, sino más bien para relajarse y hacer hora. Por otra parte, según testigos, estos sitios, esconden hechos espeluznantes, ya que aparentemente en estos parajes, penan, y muy asiduamente, y cada cierto tiempo se observan extraños movimientos y ruidos en los mismos, cuando no hay nadie. Un asunto enigmático que desconcierta a los pobres alumnos upecinos. Hijo de narco en UPC. Desconozco que tan cierto sea la cuestión, pero de acuerdo a declaraciones de alumnos, en la UPC existen, o han existido hijos de narcos, estudiando, y para hacer justicia a sus progenitores, se dan la gran vida en la universidad, creyéndose los bad boys, y flexeando sus lujos. Y la verdad no me sorprendería, ya que hay antecedentes del caso, hasta en colegios. Combiasina se empotra contra la fachada de la UPC. En el año 2015, una combiasina se empotró contra la fachada de una de las sedes de la UPC de San Miguel, y gran parte de los presentes se llevaron un gran susto, ver como la custer se iba contra la pared viniendo a toda velocidad. Aunque afortunadamente no había alumnos en el lugar, ya que el hecho ocurrió a tempranas horas de la mañana, pero que hubiera pasado, si hubiese sucedido justo a la hora de entrada? Sin duda, varios estudiantes hubiesen visitado a San Pedrito. Te contrato para que limpiés mi baño. Hace aproximadamente 10 años, más o menos por el año 2013, surgió un video donde se puede apreciar a alumnos de la UPC Monterrico ser partícipes de actos segregacionistas contra una señorita. Todo se da cuando una joven que supuestamente no estudiaba en ningún lado, acudió a la UPC, para hacer un trabajo de investigación, sin embargo se topó con ciertos jóvenes supecinos, que por alguna razón actuaron en forma burlesca segregando su desdén y rechazo, contra la humilde jovencita. Los estudiantes blanquitos supecinos, empezaron a lanzar comentarios despectivos y denigrantes en alusión a su procedencia y aspecto físico. En eso un buahuita hijo de papi, dice. Esto fue la gota que colmó el vaso, ya que posterior a ello, salieron a la luz una ola de críticas en la internet, en contra de estos alumnos, aunque increíblemente, muchos estuvieron a favor. Fue uno de los casos más tendenciosos de esa era, dando a entender la realidad que se vive en las universidades costosas de Lima, y el tipo de alumnado que existe. Histeria colectiva en UPC Monterrico. En el año 2011, la UPC de la sede Surco, fue alertada debido a que aparentemente había un aterrador artefacto que hace boom, en su ubicación, aterrando a todos los estudiantes, y armándose una inminente histeria colectiva. ¡Horror! Las autoridades policiales llegaron al lugar en búsqueda del artefacto, para que al final no encuentren nada. Todo se había tratado de una falsa alarma, pero el susto que se llevaron los pobres estudiantes, quedará para el recuerdo. Profesor expulsado por enfermito. En el pasado, existió un docente que presuntamente andaba con una alumna upecina, la cual sorpresivamente era todavía una guabuita que aún no cumplía la mayoría de edad. El profesor que enseñaba historia, fue descubierto y expulsado de la institución. Adicional a ello, se decía que este docente era fujimorista, y hacía encuestas a sus alumnos para ver por quién votaban, y si no elegía Sakeiko, preguntaba el por qué frente a toda la clase. Por otro lado sucede que un profesor de la carrera de ciencias de la comunicación, que enseñaba fotografía y que al mismo tiempo trabajaba para TV Perú, a primera impresión parecería tratarse de un joven docente opuesto que no haría daño a nadie, sin embargo, esta creencia quedó totalmente quebrada, luego de que sorpresivamente, se sacara a la luz en el año 2021, la noticia de que supuestamente andaba con una alumna upecina. El profesor, llamado Luis Cáceres, enseñaba historia, y fue descubierto y expulsado de la institución, y a su vez, fue reprendido de forma insana, por hostigar a trece estudiantes de la UPC, y no solo eso, sino también por cometer actos de violación. Esto provocó que ineludiblemente sea separado de la casa televisora, y de la universidad. ¿Quién pensaría que detrás de esta carita de angelito, se escondería un monstruo? Y bien queridos internautas y narradores de icebergs peruvianos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión, y como siempre, si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, lo pueden llevar a cabo en la caja de comentarios. Y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos, en un próximo video.